Ahí viene Cárdenas con la pelota. Buen pase de Cárdenas para Hugo Prieto. ¡El centro de Prieto! ¡Remata el arco! ¡Gol! 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 ¡Antoniano! ¡Tremendo zapatazo de Super Hugo Prieto! Ahí está el festejo de Super Hugo. Segundo de la temporada. Buen pase de Cárdenas decíamos. La metió entre línea por el sector izquierdo. Llegó hasta el fondo Super Hugo Prieto. Cañonazo. Nada pudo hacer Caprio. No reaccionó San Jorge en el fondo. Prieto la mandó al fondo de la red tucumana. Pone en ventaja al equipo de la espada. Súper gol de Super Hugo Prieto. En veinticuatro minutos del primer tiempo. Juventud Antonio en el Marte. Arena uno. San Jorge cero.